Hola, soy mi hijo de LG Verizon. Siguiente, conectar, desconectar, desconectar ruedas dentro del Accente EasyMail más batería. Siguiente, comprobando información. Este dispositivo se ha establecido para continuar la situación con una crueldad de lugar hacia allá. Accesibilidad, sí. Motor en condición. Touching Assistant. Press it. Initial. Ok. Long press. Press long. And to... Ok. Long press. No gracias. We are looking for a house day. Auses. Aplicaciones. Aplicaciones. Todas. Looking for todas. We are going to do two apps. Dos apps. Dos apps. Assistente de configuración. De habilitar. Forza de detención. No. Sorry. Yeah. And then... Yapri. LG. 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 Setup Resort. LG Setup Resort. LG Setup Resort. LG Setup Resort. Going to force the tension. See. And now. Back. Configuration. Seguinte. As you can see. Seguinte. Ok. Esto te has acuerda. Acuerdo. Esto acuerdo. Acuerdo. Esto acuerdo. Hecho. Yere. Auses. Ver. Lista. Your phone. You can see. LG Spree. Thank you so much. Gracias. Gracias.